¡Hola a todos de nuevo! Seguimos por la carrera que nos quedamos de Gawnaa de Gawnaa bueno, estamos en... 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 en Gawnaa en todo el noveno lugar en la segunda carrera después de esto tendréis un video de CAT y después de eso yo me iré a jugar con el alma cruzada venga, a mi suerte se fue a tomar por culo me encanta venga, venga uuuu toma miocole, miocole miocole, miocole miocole a los del mundo que alegría una alegría más bonita del mundo, bueno que me adelanto todo el mundo me danza el rayo de última la verdad es súper bonito muérete el más se quiere morir por el camino me cago en el que es bueno, llega el séptimo es Hangul y... vamos a la última carrera que es la... ay... senda alcoiris es la carrera que al principio cuando no la conoces te vas al carajo pues esa duuuu vaaaan venga, nos vamos venga quita el sal de mi camino quita el sal de mi camino no eh, vale les digo, quita el sal de mi camino y se tiran dos pal vacío hijo de p*** no, me la hacen otra pala si fue que la doy ay mal... dios coño madre que la parió ah, quítese nooo me cago en ellos en serio esto pasa cada vez que grabo para ustedes o me vienen con chas azules o me tiran pal carajo o de esa curva o de esta curva o de esta curva y casi me caigo a esa curva si, en vez de dedicarme a ganar estoy dedicándome a cantar es que cuando me ganas de entusiasma mandas a tomar todo lo demás que me voy a tomar por c***o muy bien muy bien vamos al centro que si no vamos al carajo me encuentro en uno bus delante mía que di a mi uno bien llego adiós y giro y giro y quita mono y giro y giro y giro y giro quita p*** quita quita dios madre que me caigo acá puya p*** mala hago así no hago la montereta porque me da la onda meto por aquí le doy contra la pared le meto por acá hago así dale a p*** nooo me c***o en todo bueno casi última ahora me adelanto me c***o en 10 vamos estamos a última vuelta ah, de colegia tengo ganas de picarme la nariz pero no puedo cuando estoy viendo la cámara me c***o en 10 venga ay dios madre odio esta curva bueno, seguimos os voy a odiar a todos los competidores de esta carrera quita ese me c***o en todo nooo j***o p***o creo que debes venir por aquí abajo me c***o en 10 me c***o en todo a ver lo que es todo pues todo séptimo que asco bueno, eso ha sido toda la carrera Ahora nos vemos en el video De Una nueva aventura Y hasta el próximo video Bye